Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Paulina Rubio ahora sí dejó a un lado el pudor y se destapó todita dejando descubierto esas imperfecciones que la mayoría de mujeres desean esconder. Esto al ser vista luciendo una figura bastante desparramada. Pero no solo mostró sus kilos de más, sino también se dejó ver a plena luz del día en las playas de Miami, muy romántica al lado de Gerardo Basúa, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en los últimos meses. Pero ahora ya no esconden su amor al dejarse captar muy abrazaditos y muy pero muy cariñosos. Para no lo cuentes, Olga la Chiquichavarría, Cadena 3.